hola hola cómo están espero que todas estén muy bien en este vídeo les voy a enseñar a hacer una pulsera con cristales y con hilo de macramé muy fácil económica para que luzcan hermosas o para que se la regalen a una familia ahorita en la distancia esperamos les guste bueno vamos a empezar para empezar yo corto más o menos un metro y 20 centímetros de hilo encerado para macramé pero si no tienen hilo pueden reemplazarlo por algún estambre o algún tipo de hilo que tengan en casa el chiste es que le quepan los orificios de los cristales que vayan a usar solo corto y lo que hago bien sencillo yo lo hago así como tipo muy sencillito lo doble a la mitad y luego lo dobló otra vez a la mitad o sea lo dobló cuatro veces y luego de ahí más o menos calculo la mitad y le hago un nudo eso es para que más o menos quede centrada mi pulsera y le hago el nudo para que no se pasen las bolitas hacia el otro lado o las los cristalitos ahora me pongo a separar estos rines los compré por accidente pero les vamos a dar un buen uso los rines vienen en tres tamaños entonces a mí me gustaría escoger el tamaño que le va a quedar a mi piedra uso el mediano y los voy a separar ya que los tengo separados lo que voy a hacer es unir tres unir tres rinzitos o rueditas o separadores como ustedes quieran llamarle y abro uno lo que hago es abro uno y con la ayuda de mi pinza redonda le doy vuelta para que pasen completamente los dos rinzitos los aritos o circulitos de alambre como le quieran llamar separadores tienen muchos muchas personas en muchos países les llaman de diferente no necesariamente tiene que ser estos de rinzitos dobles también pueden hacer sus propios separadores con alambre o si ya tienen comprados de los sencillos de los rines sencillos también esos pueden servir y así los voy uniendo pongo tres juntos abro uno métodos y tienen que quedar así así queda ya que tengo todos los rines unidos voy a empezar a meter los cristales yo quise estos cristales negros yo creo que estos cristales son del número 4 y también voy a usar estas piedritas de lava así que vamos a empezar voy a quemar un poco las puntas del del cordón para que tenga firmeza y no se despeluche cuando voy a pasar los cristales empezamos a pasar un cristal de un lado otro cristal del otro lado si es que pasa ahí está y los empezamos a recorrer ahí están uno y uno uno de cada lado luego lo que vamos a hacer es agarrar uno de tres rinzitos los que unimos los agarramos pasamos un cordón por un lado y el otro del otro lado y así va a quedar uno de un lado y otro de otro y seguimos poniendo las piedritas una de cada lado un cristal de un lado otro cristal de otro lado y nuestras rueditas nuestros separadores o nuestros circulitos de alambre y así seguimos pasando un estambre de un lado o un hilo de un lado y otro de otro o un cordón de un lado y otro de otro lo que hago yo es que mido más o menos porque como le voy a poner piedrita de lava y mi pulsera quiero que mida alrededor de 14 y medio 15 14 14 y medio 15 centímetros y quiero que queden centradas mis mis bolitas de lava y eso fue lo que hice medir para que quedaran centradas más o menos le puse 4 centímetros de cristal al principio luego le metí las piedritas de lava y 4 centímetros al final ahora lo que voy a hacer es hacerle otro ñulito aquí es un nudo sencillo también es lo que hice y van a ver lo que hago para que quede más pegadito pueden agarrar un lapicero un lápiz o lo que sea yo aquí a la mano tengo una pinza y con ella me voy a ayudar nada más meto una pata en la pinza y sostengo para que a la hora de jalar no se me ene el nudo y así queda pegadito ahí está y lo aseguro ahora nada más lo que voy a hacer es hacerle un tejido de macrame plano para juntar las dos las cuatro tiras de los dos lados ahí ahora empiezo hacemos como una de pasa el hilo sobre el cordón que estamos cruzando y luego por debajo va a entrar en el circulito de la de la O o de la P o de la letra que usted ahí está y jalamos y ahora lo vamos a hacer del lado contrario ahí está ahora pasa por arriba luego este por arriba también pero a la vez va a dar vuelta por abajo y a entrar sobre el entrar adentro del circulito para salir hacia arriba volvemos a jalar y luego otra vez el lado contrario por arriba pasamos por arriba y luego gira por abajo y sale por el circulito si no saben hacer el tejido de macramé plano pueden hacer una sugerencia y les puedo hacer un video específicamente del tejido de macramé ahora sí con eso hicimos nuestra pulsera que se haga corrediza ahora lo que voy a hacer es cortar el exceso del cordón y lo que voy a hacer es quemarle las puntitas para que no se nos desbarate el tejido con mucho cuidado solamente le queman un poquito las puntas y le planan con el mismo encendedor para que no se quemen o a veces yo lo hago con la mano ahí está y ya que quedó segura nuestra pulsera lo único que hago es acomodo los cordones para que queden parejos del mismo largo corto y les voy a quemar la puntita también para que no se para que no se deshile el cordón ya que es encerado le queda una puntita como de cerita como de plastiquito y eso hace que no se siga deshebrando deshilando y lo que me gusta ponerle ahí son unos cristalitos de adorno para que queden colgando en este caso yo le voy a poner dos cristales y dos piedritas de lava una de cada lado para que se vea bonito lujoso ya que los puse les corto el exceso de cordón a cada bolita y lo mismo les voy a quemar la puntita con el encendedor para que no se deshilache o no se nos abra el nudo que le hicimos para sellar y eso va a ser todo pero en esta ocasión como le puse piedritas de de lava son unas piedritas de lava porositas que son especiales para guardar los aromas miren que preciosa quedó a mi me encanta muy fácil de hacer y este pegamento lo compré es la primera vez que lo voy a usar miren trae una como una agujita es un aplicador para que refuercen sus nudos por si no están seguras de que va a quedar firme con cuando lo quemaron con el encendedor le pueden poner una gotita ahí finamente no se va a ver y todavía vamos a estar más seguras de que no se nos va a abrir el el tejido de macramé a ver ahí está y esta fragancia la quise usar la compré en joan's es un aceite aromatizante que quise tratar para ver cómo cómo se ve cómo queda el aroma qué bonito es huele hermoso este aroma es cherry blossom es un aceite y le voy a poner a estas piedritas de lava porque eso le va a hacer un toque más delicado también no necesariamente pueden ponerle un aceite de fragancia le puedes poner un rocío de tu perfume favorito o del perfume de tu esposo esta se me hace que es como unicef porque es negra y aparte con las piedritas de lava yo pienso que un hombre también puede usar esta pulsera y siempre cuando el perfume que le pongas a las piedritas sea de los que contienen aceite sus esencias son de aceite yo le puse esta fragancia a la pulsera y la verdad me encantó el aroma me tardó más de una semana en la pulsera y así andas perfumada con tu fragancia favorita o con alguna fragancia en aceite como esta y mira se ve preciosa a mi me gusta me encanta se mira muy bonita no lleva mucho material no lleva mucho tiempo hacerla y hermosa espero que les guste que le den like que compartan que se suscriban porque apenas vamos a empezar a hacer videos y ojalá y y nos apoyen somos una aquí está mi hija enseñándome cómo usar y acercar la cámara ahí está ve es la fragancia y esperamos les guste les mandamos un fuerte abrazo aquí hay miren se ven hermosas de diferentes colores a mi me gustan mucho que te parece a ti si te gusta dale like si tienes preguntas hazlas abajo y si te gustaría suscribirte a nuestro canal que apenas estamos iniciando te lo vamos a agradecer de corazón feliz día ya